Esta tarde perdió la final femenina de la Copa de la Liga. En Casa Amarilla enfrentaba a Boca, a un gigante, al candidato. Décima final de manera consecutiva del equipo Ceneise. En esa cancha no pierde hace cuatro años y siete meses. Una multitud en Casa Amarilla, algunos hinchas de Belgrano colados en la tribuna para ver la primera final de la Copa de la Liga. Ya había jugado esta temporada la final de la Copa Federal. Un equipo de Belgrano que es debutante en primera división, que viene de ascender y que en la primera temporada se meta en las dos finales, es algo histórico. Tenía que dar vuelta el resultado porque el domingo pasado en Nueva Italia había perdido 1 a 0. Diecisiete minutos del segundo tiempo a Mancay Urbano. Ponía en ventaja a Boca, no hubo equivalencia. Fue muy superior el equipo Ceneise que a los 31 del segundo tiempo ponía las cifras definitivas, 2 a 0. Miriam Mayorga ponía en ventaja al Ceneise, dirigido por Florencia Quiñones, la cordobesa, la hija del Colorado Quiñones, que jugó aquí en los equipos de Córdoba. Ahí está el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, que cuando ya estaba consumada la victoria, se acercaba a saludar. Ahí está el festejo para Boca, que consigue el tetracampeonato. Ganó los últimos cuatro torneos de primera, le decíamos, llegó a diez finales de manera consecutiva y el balance para las chicas de Belgrano, pese a la derrota, es muy positivo. Teniendo en cuenta que hace dos años estaba en la Liga Cordobesa. Jugaron la C de AFA, fueron campeonas, invictas, ascendieron. La B de AFA, campeonas, ascendieron. Y en esta primera temporada, llegan a una final del torneo nacional. Muy bien, la vuelta por las redes con Euge.